Es muy importante que todos los sembradores y todos los ciudadanos sepan que Sembrando Vida este año entra en la fase de la consolidación final de nuestro gobierno. Ya a partir de este mes van a recibir 6 mil pesos mensuales. Lo de diciembre no fue aguinaldo, fue un componente extra de ingresos 633 pesos para el fomento a sembrar maíz, que nos interesa mucho que en el país la gente, todos los productores siembren maíz. Acuérdense que sin maíz no hay país y esperen las noticias porque pronto viene el fertilizante para todos los productores del bienestar, para los que producen granos básicos. Pero Sembrando Vida, aparte del aumento en el monto a los sembradores que reciben, viene consolidando los procesos de los componentes social y técnicos para que la producción pueda incorporar valor agregado. Ya lo hicimos en el Uxpanapa con el Ule y le va a ir muy bien a la gente, pero ahora vamos a ir a Papantla, a la zona de la vainilla. En este mismo mes vamos a estar con ellos para ver el proceso productivo de la vainilla, sus componentes, que incorporemos valor y seguramente acabar con una cooperativa en esa región tan importante.